¿Qué pasa con el médico? ¿Cómo? Si no le dolía nada, si no sentía nada, si no presentaba ningún síntoma, si no tenía ninguna bolita, si no tenía nada. Sí, esa es la historia habitual. Cuando un paciente desarrolla síntomas por un cáncer, habitualmente lo catalogamos como un cáncer en etapa avanzada, 3-4, de un número del 1 al 4. ¿Y entonces cómo se da uno cuenta antes? ¿Cómo lo puede prevenir? Sí, aquí hay un poquito de... Es mejor que nosotros los médicos encontremos al cáncer antes que el cáncer nos encuentre a nosotros. Pero esto nos llevaría a una rutina de exámenes cada seis meses en general. Ahora, ¿la capacidad económica es para cada seis meses? Aquí hay una buena... ¿La capacidad de los servicios de salud del Estado es para una revisión cada seis meses? ¿El inventado este seguro popular lo aceptará cada seis meses? Tenemos un dato importante. El gobierno mexicano invierte por persona en cuidados de la salud diez veces menos de lo que invierte el pueblo japonés en atenderse. Y cerca de la cuarta parte de lo que invierte el pueblo norteamericano. Entonces, estamos por abajo. Y si a eso le quita lo que se roban, pues ya es menos. Entonces, le bajamos más todavía. Sí, muchísimo más. Sí. O sea, en términos oficiales y aritméticos, a lo mejor es eso que usted dice. Sí. En términos reales es muchísimo menos. Debe ser menos, porque realmente no se alcanza a cubrir con la inversión, el seguro popular que se le llama, no cubre realmente la población que se necesitaría, y no solo en cáncer, en otras enfermedades. ¿Cómo se puede cerrar la llave del número de pacientes o lo que está pasando en el mundo? Ya tenemos el ejemplo de los Estados Unidos, que no hayan cómo cuadrar su sistema de salud para que no les rompa la bolsa del dinero. Pero aquí estamos igual o un poco peor. El Seguro Social realmente está viviendo con un presupuesto de dos o tres años a futuro. O sea, se está gastando el dinero de los próximos años ahorita. Es una institución que financieramente está quebrada. Pero está quebrada por los robos, como todas las instituciones en el país. Porque tiene tres aportaciones. La del Estado, la de los empresarios y la de los trabajadores. Entonces, bueno, bien administrados. Lo vemos, por ejemplo, con el Teletón, que ahora estos señores de Televisa van a ser un hospital de primer nivel en oncología, envidiable, yo diría. Y lo hacen con una cantidad X, que todos sabemos cuánto es, que aparece en un pizarrón y que les permite darle mantenimiento a los que ya tienen y generar uno nuevo. Y los servicios de salud tienen muchísimas veces más que esa cantidad y no hacen nada. En alguna conferencia internacional que estuve, estaba dentro del panel un invitado extranjero chino para más seguridad. Y entonces alguien preguntó, ¿cómo hacen ustedes para tener un hospital grande y darle atención a su pueblo? O sea, ¿cómo se dan abasto en cuestión de inversión de salud? Y entonces el tipo respondió, es que no los dejamos llegar a hospitales grandes. Los atendemos antes de que se enfermen.